Yo solo le dije a ella lo que yo veo en la escritura, y ella se enfermó otra vez, una gran protuberancia le salió aquí en el hombro, y ella tenía fiebre de 40 grados, ella solo se puso su bata de baño, y vino mientras yo estaba predicando, dijo, hermano Brana, en este momento, por favor, dijo, yo la bauticé allí mismo. Pero, ella estaba al otro lado del río, como un mes después de eso, y ahí estaba una mujer anciana sentada en la calle, y ella le estiró su mano pidiendo, ella dijo, señora bondadosa, ¿me daría usted un 10 para comer algo? La pobre anciana sentada allí temblando, su cara toda enflaquecida, bueno, ella buscó en su portamonedas, y solo tenía un 10, eso era lo que le costaba para cruzar el río, así que ella no sabía cómo regresaría a menos que caminara por el puente, y los 10 centavos eran para el autobús, y ella y sus hijitas iban caminando, ella siguió caminando por la calle, y el Espíritu Santo le dijo a ella, le dijo, ¿por qué no le diste a ella ese 10? Yo di todo centavo que tenía por ti, ven, ella dijo, sí señor, se regresó de inmediato, y dijo, señora, perdónenme, ella dijo, yo soy cristiana, dijo, el señor me dijo, dijo, Dios la bendiga cariño, y ella le dio el 10, y se fue caminando por la calle, dijo, yo sé, yo puedo caminar por el puente, solo es una milla, así que lo cruzaré caminando, está bien, y empezó a bajar en donde estaba la estación del autobús, la muchachita dijo, mire allí mamá, ahí estaba tirado el 10 en la calle, ven, ven, eso es, eso es el señor, ¿no creen ustedes eso? ven, ahora, cuando él le apareció a Abraham, en la forma, él dijo, mira Abraham, yo te di este muchachito Isaac, un jovencito muy encantador, como de 6 años, no le digas a su madre, pero yo quiero que, yo te voy a hacer a ti, una gran bendición, por medio de este muchacho, yo voy a bendecir a todas las naciones, yo te prometí esto, ya por 25 años, y tú has esperado, hasta que nació Isaac, ahora, yo te voy a decir lo que quiero que hagas con Isaac, yo quiero que lo lleves allá arriba, y lo mates, ahora, vea, allá en las montañas, a un lugar, en donde yo te mostraré, y luego tú lo matas allá, bueno, miren, Abraham no le hizo preguntas a Dios, él sabía que Dios prometió que a través de ese muchacho, él bendeciría a todas las naciones, y si Dios iba a bendecirlas, fuera que estuviera muerto vivo, él lo haría, eso es todo, y tenía que venir por medio de ahí, así que Dios era capaz de cumplir su promesa, así que él se levantó a la mañana siguiente, tomó a un par de siervos, y ensilló una molita, y él, y el muchacho, y los siervos fueron allá, y muy allá, a tres días de viaje, piensen, cuán lejos estaba eso allá, muy allá, en lo desolado, y entonces, ellos miraron hacia arriba, y vieron una montaña muy lejos de allí, así que ellos fueron a esa montaña, y él les dijo a los siervos, miren, ustedes vigilen aquí la molita, pues mi hijo y yo, vamos a subir esta montaña, y vamos a adorar, y el muchacho, y yo, regresaremos, el muchacho, y yo, regresaremos, él iba subiendo para matarlo, cómo le iba a traer, él de regreso, él no sabía, pero Dios, lo había prometido, de alguna manera, ven, Dios permite que sus siervos, algunas veces, lleguen al último paso, y luego Dios viene a la escena, ven, no les gusta a ustedes de esa manera, llegar a ese momento crucial, como los, con los jóvenes hebreos, en el horno ardiente, el último paso, del camino, y allí apareció, uno semejante, al hijo de Dios, ¿es correcto eso? La mujer con el flujo de sangre, había gastado todo su dinero, todo lo que ella tenía, y con perseverancia, los doctores no pudieron ayudarla, ella probablemente había hipotecado su propiedad, o la había vendido, y había vendido los caballos, y la, todo, no le quedó nada, ella había gastado todo su dinero en doctores, y los doctores habían intentado todo lo posible, pero no pudieron ayudarla, y en ese momento crucial, entonces vino Jesús, exactamente como es él. ¿No es así? Y ahí estaba el pequeño Jairo, él creyó secretamente en su corazón, y él había enviado por el doctor, y el doctor había hecho todo lo que él podía hacer, y en ese entonces, su hijita murió, y ellos la atendieron allí, cada el momento más oscuro que él alguna vez había visto, entonces vino Jesús, precisamente en ese momento crucial, María y Marta y Lázaro, después de dejar la iglesia, y haber creído en Jesús, Jesús se fue, y las dejó en la crisis, cuando el muchacho estaba enfermo, y entonces, el muchacho se enfermó, y Jesús las dejó, eso era horrible, ellas se enviaron por él, él no iba, él se fue más lejos, y ellas se enviaron por él otra vez, todavía él no fue, y eso era aún peor, Y entonces, después, de que todas las esperanzas se habían ido, entonces Lázaro murió, había estado enterrado en la sepultura, por cuatro días, y ya descomponiéndose, y en la hora más oscura, todas las esperanzas idas, y todo lo demás, entonces vino Jesús, precisamente, en ese momento, ven, aquí su discípulo, yendo a Maús, todas las esperanzas idas, el maestro de ellos estaba muerto, y todo, caminando por el camino desanimados, desanimados, regresando a casa, y regresando a sus redes de pescar, y a donde fuere, que ellos iban, entonces vino Jesús, ven, exactamente de esa manera, Dios lo hace, de esa manera, ahora, muy allá, y ahora, ellos solo tenían, quizás, tomaría probablemente, de cuarenta y cinco minutos, a una hora, para subir ese monte, ahora Jesús tenía que llegar, de alguna parte, rápidamente, porque él tenía el cuchillo, a su lado, Isaac cargaba la leña, en su espalda, él llevaba el fuego, en sus manos, y él iba subiendo el monte, para matar a su propio hijo, porque Dios, le dijo, que lo hiciera, y le dijo, que bendeciría a todas las naciones, por medio de ese hijo, haciendo la promesa, primero, él tuvo que esperar veinticinco años, para tener el hijo, y ahora, despirtuar eso, y matarlo, ven, haciendo doble la promesa, Dios tuvo que darle, a Abraham la prueba, nosotros nunca sabremos, la prueba que Abraham soportó, hasta que lo encontremos en gloria, y entonces, en la cumbre del monte, entonces, él, se llegó allí, e hizo el altar de piedras, y, y él dijo, padre, dijo, aquí está él, el pequeño Isaac, dijo, aquí está él, el fuego, y aquí está la leña, y dijo, pero, ¿dónde está el sacrificio?, ¿ven?, bueno, él dijo, hijo, Dios mismo, se proveerá un sacrificio, ¿ven?, y entonces, él dijo, Dios proveerá el sacrificio, así que él ató las manos del pequeño Isaac, lo puso en el altar, sacó su cuchillo, y yo me imagino, a ese padre anciano, con su único hijo, amándolo, como él lo amaba, más de cien años de edad ahora, y su mano puesta en su, su cabello, mientras jaló su cabellito hacia atrás, para meter en su seno, ese cuchillo grande, el mero corazón de su ser, una señal, que Dios, estaba en Abraham, ¿se fijaron ustedes en eso?, miren a David, cuando él fue destronado por su propio pueblo, él subió el monte de los olivos, mirando atrás, y llorando, porque fue rechazado, su propio, al que él amó, Absalón, lo había quitado del trono, y allá su propio hombre de confianza, le estaba arrojando piedras a él, y él subió el monte, y miró para atrás, sobre Jerusalén, y lloró, porque él fue rechazado, ochocientos años después, el hijo de David, Cristo Jesús, rechazado, en la ciudad de Jerusalén, por aquellos que él amaba, lloró sobre Jerusalén, era Cristo, en David, todas las cosas antiguas, en el antiguo testamento, pudiéramos tomar horas, para mostrar, todo apuntaba a Jesucristo, todo a él, y en él, está la plenitud, de la redención, en él, está cada nombre redentivo, de Jehová, está exactamente en él, toda la salvación, descansa exactamente en él, todo el rescate, descansa exactamente en él, toda paz, toda satisfacción, ustedes nunca pueden estar satisfechos, con los bienes del mundo, ustedes nunca pueden estar satisfechos, perteneciendo a la iglesia, ustedes nunca estarán satisfechos, hasta que ustedes, hayan encontrado, satisfacción, en Jesucristo, el hijo de Dios, la única manera, que ustedes pueden estar satisfechos, ahora, él vino a tener perfección, ahora, cuando él dijo, y miren a Abraham, solo un momento más, y al él, irle, a meter el cuchillo, grande, en el corazón de su hijo, para matarlo, porque Dios, el ángel del Señor, habló desde arriba, y dijo, Abraham, detén tu mano, y él miró alrededor, y ahí estaba, un carnerito, atrapado por sus cuernos, en las vides, en ese monte, ¿de dónde vino ese carnero? Ahora, la primera cosa, él estaba, a tres días de viaje, de la civilización, como a unas cien millas, la siguiente cosa, él estaba, muy arriba, en la cumbre del monte, en donde no hay manantiales, para darle agua, o comida, en la cumbre del monte, y aquí, era imposible, que un carnero, estuviera, allá arriba, la primera cosa, estaba, muy lejos, de la civilización, la siguiente cosa, estaba, en la cumbre, de un monte, y Abraham, tomó el carnero, desató, a su hijo, y ató al carnero, y ofreció, el carnero, como un sacrificio, y fíjense, no fue una visión, la sangre salió, del carnero, ¿qué era eso? Dios, en un tipo, habló a Cristo, a existencia, y el carnero, tomó su vida, y él se desapareció, precisamente, al mismo tiempo, Jehová Jiré, el Señor mismo, se proveerá, un sacrificio, no importa, cuando Dios, es tomado, a su palabra, Dios está ahí, para cumplir, con su palabra, Jehová Jiré, sólo, una cosita más, ahora, el Señor, es nuestro amparo, y fortaleza, nuestra presente ayuda, en las tribulaciones, y en el nombre redentivo, S-H-A-M-M-A-H, llama, el Señor, está presente, ahora, Jehová Jiré, proveerá, Jehová, el proveedor, está presente, ¿captan lo que quiero decir? si él es, el sacrificio provisto, del Señor, entonces, él tiene que ser, el Señor Dios presente, en el tiempo de ayuda, de necesidad, mejor dicho, ¿ven lo que quiero decir? ahora, si él está aquí, en esta noche, para salvar, a todos, del pecado, él tiene que estar presente, en esta noche, para cumplir, el resto, de sus nombres redentivos, él es Jehová Jiré, y Jehová, Rafa, Jehová nuestro, él es Jehová, nuestro sacrificio provisto, nuestro sanador, nuestra bandera, nuestra paz, nuestro pastor, nuestra justicia, y su presencia, él tiene que ser, todo eso, ahorita, y la última cosa, y el último, de sus nombres redentivos, en el que él le apareció a Abraham, él dijo, yo soy Jehová, tu, el provisto, el sacrificio provisto, para proveer el camino, lo que sea, yo lo proveerá, y yo soy Jehová, el que te sana, yo soy tu justicia, yo soy tu paz, yo soy tu escudo, yo soy tu bandera, y yo estoy siempre presente para hacerlo, amén, ¿ven ustedes lo que quiero decir? siempre presente para hacerlo, yo el Señor, lo he hablado, yo el Señor, lo he plantado, yo lo regaré, día y noche, no sea que alguien lo arrebate, de mi mano, solo un pequeño, relato personal, porque si me quedara aquí, más tiempo, entonces estaría, predicando, y quizás, la línea de oración, no sería, lo que debería ser, fíjense solo un momento, esta escritura, significó mucho para mí, en una ocasión, en muchas ocasiones, pero en esa ocasión, en particular, yo quiero que ustedes, se fijen en ello, fue el año, que yo me casé, después, que yo había perdido, mi primera esposa, y había estado soltero, entonces, como por cinco años, yo me casé, con la encantadora jovencita, que tengo ahora, mi esposa, y éramos pobres, y me casé con ella, en el mero tiempo, cuando yo tenía, el dinero suficiente, para tomar mi vacación, como unos 20 dólares, para ir a las montañas, en un viaje de cacería, así que esa fue nuestra vacación, y nuestra luna de miel, puestas juntas, así que ella, se casó con una persona, que le gusta cazar, a mí me gustan las montañas, me gusta al aire libre, a propósito, una señora, me envió una carnada artificial, para pescar, que su esposo hizo, si usted, está aquí hermana, quiero darle las gracias, por eso, de cierto, la usaré con la ayuda de Dios, ahora, me gusta al aire libre, porque está solo, entonces, yo me estoy alimentando, para darlo cuando vengo, ahora, nosotros fuimos, arriba, a las Adirondag, y se suponía, que yo iba a cazar, allá arriba, ese año, con el guarda forestal, y así que a mí, me gusta cazar oso, porque es tal, se requiere, mucha habilidad para hacerlo, y yo, porque la tengo, mi abuelo, era para mí, era, el mejor cazador, que vivió alguna vez, en las tierras del sur, y él, él puso trampas, y cazó toda su vida, y era listo, un maestro de escuela, y era parte indio, y él, él amaba las montañas, al grado, que él no podía apartarse de ello, bueno, eso es exactamente, lo que, yo pienso, que toda la cosa, se vació en mí, y me, me gusta, y me gusta las montañas, me siento en casa, y un, un hombre, puede llegar, a un lugar, en donde uno se siente, autosuficiente, en cosas como esas, así que entonces, arriba, en las Adirondag, el guarda forestal, no estaba allí, no iba a estar, por dos o tres días, y no estaba, no había habido, muchas tormentas, como para hacer, que los animales bajaran, así que subí allá, y solo construimos, un cobertizo, y escalé las montañas, con mi esposa, salimos de la ciudad, manejando, estábamos como unas 25 millas, arriba, en la cumbre de la montaña, huracán, ahí, en donde uno, o dos años, antes había matado, tres osos, en un año, y entonces yo estaba, allá muy arriba, con esta mujer joven, 22 años de edad, y yo tenía 30, así que estábamos, allá arriba, y Billy Paul, en ese entonces, tenía como 6 años de edad, creo yo, como en su primer año, de escuela, bueno, el muchachito, era muy pequeño, para su edad, y así que ella, lo estaba cuidando, a él, y el guarda forestal, no estaba allí, se miraba un poco, como que podía venir una tormenta, así que dije, cariño, antes que venga el guarda forestal, y vamos a cazar osos, voy a ir, a donde están, algunos de esos troncos, de pinos cortados, hace unos cuantos años, cortaron algunos, de estos pinos aquí, y yo dije, yo, yo iría allá, y mataré un venado, y regresaré, y tendremos carne fresca, de venado, ella dijo, bueno, no te tardes mucho, dijo, tendré tu cena lista, y yo dije, muy bien, y esa noche, había estado muy fría, tuvimos que poner a Billy, en medio de nosotros, y mantenerlo de esa manera, para evitar que se lara, ella nunca había estado antes, en el bosque, y no sabía mucho de ello, y ella casi se lo, al dormir, en agujas de pino, así que salí, al día siguiente, y me llevé mi pequeño rifle, y caminé, en esta dirección, bueno, yo pensé que era un hombre muy experto en bosques, como para perderme, así que yo, yo había estado en los bosques toda mi vida, y miren, ustedes no pudieron hacer que me perdiera, yo decía, así que yo bajé, en esa dirección, hacia los troncos de pinos cortados, y la vuelta, vi un montón de huellas de venado, se miraban como que todas, estaban bien definidas, y todo, eran hembras, así que subí al otro lado, de la montaña, en esta dirección, yo oí algo moviéndose en los matorrales, escuché atentamente, y oí, que tenía cuatro patas al moverse, pero no era una pezuña, era una pata blanda, y yo pensé, me pregunto, que pudiera hacer eso, estaba muy oscuro, ahí en medio, de un montón de siempre verdes, y miré por casualidad, y un, un león, cruzó el sendero, de esa manera, y fue muy rápido, no le disparé, yo pensé, bueno, subiré en esta dirección, y bajaré por el otro lado, y estaré siempre más bajo, que la montaña huracán, y yo dije, entonces siempre podré mirar la torre, porque parece como que pudiera venir una tormenta muy pronto, así que yo continué, y continué, y continué, en esta dirección, yo pensé que continuaba oliendo a un oso, en alguna parte, y continuaba oliéndolo, y pensé, aquí está cerca, en alguna parte, él probablemente está manteniéndose, más adelante de mí, así que continué caminando así, y vigilando el terreno, y una persona que alguna vez haya cazado, uno no camina solamente por los bosques, con un rifle, en su hombro, uno vigila, la alteración de las hojas, y ojo, hay muchas cosas que vigilar, y así que, y vigilando cuidadosamente, no poniendo atención a donde yo iba, subía una colina, di vuelta a la izquierda, por esta dirección, yo pensé, bueno, simplemente estoy bajando aquí, por una pequeña cañada, un montón de lugares dentados, de esa manera, y yo me bajé, y caminando muy cautelosamente, yo pensé, ese oso no está muy lejos de aquí, y encontré una cueva grande, me fui cautelosamente por encima de esta cueva, para evitar acercarme directamente a ella, para ver si el oso estaba durmiendo, así que me acerqué de lado, en esta dirección, y era una cueva vacía, no había nada dentro de ella, yo pensé, bueno, él ha estado aquí, así que me regresé bajando la colina, y me fui rodeando, otra vez regresé, vi algunos arbustos, moverse al otro lado del cañón, vigile muy cuidadosamente, porque muchas veces los osos comen hormigas, a ellos les gustan hormigas, porque están dulces, ponen sus garras sobre ellas, y las levantan, y luego se laman sus garras, así que vigile cuidadosamente, y salió un venado enorme, y yo pensé, bueno, qué cosa, estoy muy lejos de la casa, pero ese es precisamente el que quiero, así que maté el venado, me fui rodeando, yo pensé, bueno, mira, esto es lo que haré, me regresaré, yo dije, pero qué cosa, es después de la una, bueno, dije, ella, ella estará esperándome, así que subí el cañón, había solo una poquita de agua corriendo, y subí el cañón tan rápido como podía subir, por casualidad miré hacia arriba, y dije, oye, tendré que apurarme, esa tormenta ya está acercándose, y baja, se pone neblinoso, y entonces, uno no puede ver nada, y yo empecé a caminar, a caminar, a caminar, yo dije, bueno, veamos, yo di vuelta en alguna parte por aquí, continué buscando y buscando, cuando menos pensé, yo había caminado y caminado y caminado, y yo pensé, oye, he caminado mucho, pero todavía no he visto de dónde salí, cuando menos pensé, yo pensé, gotas sudando, y me saqué mi pañuelo rojo, y me limpié mi sudor, y miré alrededor, ahí estaba colgado mi venado, yo dije, ¿qué hice? yo no di la vuelta, y regresé, bueno, yo dije, perdí mi lugar, así que empecé otra vez, y caminé, y caminé, y caminé, y caminé, y caminé, vigilando mi lado derecho, porque yo sabía que daría la vuelta del lado derecho, yo había volteado a la izquierda, y tendría que dar la vuelta a la derecha, pero para entonces, la tormenta, ya había bajado, hasta los arbustos, así que entonces, caminé, y caminé, y caminé otra vez, y cuando menos pensé, me puse muy cansado, yo pensé, bueno, estoy vigilando con cuidado, yo de seguro sabré exactamente, en dónde salí, en dónde está esa pequeña loma, porque las montañas, corrían paralelas, de esta manera, como una silla de montar, y yo crucé esa silla de montar, y luego bajé y subí, por supuesto, uno no podía ver la montaña, para entonces, que estaban por delante, retiradas de nosotros, porque estaba muy, muy neblinoso, o yo pudiera haber subido, a un lugar alto, y mirado alrededor, pero estaba neblinoso, y no podía hacer eso, y listo, cayendo nieve y cosas, así que caminé, un poquito más alrededor, de esta manera, y por casualidad, me retuve y miré, y estaba de regreso, en donde estaba mi venado, ahora, los indios, le llaman a eso, la marcha de la muerte, o la caminata de la muerte, mejor dicho, uno está en una loma, o en un lugar plano, y uno está caminando en círculo, sin un compás, sin nada, yo nunca llevé un compás, en paz a los bosques, yo, yo pensé que yo era muy experto, yo, yo no podía perderme, ven ustedes, yo tuve que enseñarme algo de sentido, poner algo de seso en mi cabeza, para darme a entender, que yo no era autosuficiente, no era tan experto, como yo pensé que era, y continué caminando en círculo, regresaba a ese venado, yo hice eso tres veces, y yo sabía que estaba perdido, bueno yo, entonces me puse tembloroso, para entonces, eran como las cuatro y media de la tarde, muy cerca de las cinco, poniéndose oscuro, o casi oscuro, yo pensé, oh por Dios, que haría ahora, mi esposa está toda preocupada, ella morirá en esta noche, con toda seguridad, ella y ese niño, ambos en estas montañas, ahora, si yo hubiera estado solo, yo, yo hubiera procurado encontrar a ese oso, en otra ocasión, o encontrarme, un lugar, en alguna parte, e invernal, por un día, o dos, hasta que terminara esa tormenta, ¿ve? ahora, yo quiero usar una pequeña ilustración aquí, estando solo, yo hubiera ido, a esa cueva, o metido, bajo algunas rocas, en alguna parte, yo hubiera hecho una fogata, y metido algo de leña, y nunca, hubiera tratado de encontrarlo, porque estaba neblinoso, pero yo no podía hacer eso, en ese entonces, era una emergencia, y yo sabía que mi esposa, nunca, habiendo estado, en el bosque, en toda su vida, hasta la noche, antes de esa, ella no sabría, como hacer una fogata, por nada del mundo, y ese muchachito, ellos morirán, con toda seguridad, porque probablemente, bajaría, por muy bajo de cero, esa noche, y estarían muertos de miedo, y quizás, procurarían intentar, vagar por lo desolado, en alguna parte, o irían desesperados, a buscarme, o algo, o gritarían, y es difícil de saber, lo que sucedería, y yo sabía, que si algo, daría un gañido, allá arriba, ellos dos, se desmayarían de seguridad, y yo sabía, que había un león, allí, en esa sección, así que yo dije, oh, que cosa, y entonces, empecé a ponerme muy desesperado, me puse tembloroso, y nervioso, y yo dije, espera un momento, William Branagh, que es lo que te pasa, te has vuelto loco, y generalmente, eso es exactamente, lo que sucede, uno se pone desesperado, y uno, ellos lo encuentran, a uno tirado, en alguna parte, en un cauce, o en donde usted mismo, se disparó, o algo como eso, los riesgos de los bosques, y yo dije, mira, tú eres un hombre muy experto, en bosques, tú no estás perdido, que es lo que te pasa, y me senté, en una roca, yo pensé, bueno, tú piensas que estás perdido, no es así, pero no estás, y yo dije, bueno, esa neblina, no quiere decir nada para mí, bueno, seguro, yo puedo seguir, seguro que sí, yo dije, bueno, veamos, el viento, el viento está pegándome directamente, en mi cara, si me está pegando mi cara, entonces tengo que voltear, en esta dirección, porque el viento, estaba en mi cara, cuando yo subí, y yo estaré yendo, directamente hacia eso, yo pensé, yo me levanté, yo dije, seguro, estoy bien, procurando yo mismo, jactarme, ven, haciéndome yo mismo, creer, que no estaba perdido, pero yo estaba perdido, y hermano, eso es el sentir, más horrendo, que cualquier alguna vez, haya experimentado, si usted está perdido, en esta noche, yo simpatizo con usted, estar perdido, sin saber a donde yo iba, y una emergencia sucediendo, y si alguna vez, ha habido un momento, en el cual, hay una emergencia sucediendo, hermano, es mejor que usted busque, refugio mientras pueda, si usted está perdido, es mejor que usted, busque la luz del faro, en esta noche, allí yo continué caminando, llegué a un lugar bajo, que estaba húmedo, yo dije, bueno, de seguro yo no pudiera, uno no podía ver nada, solo los vientos, soplando por los árboles, y lo que había hecho, es que me había metido, muy adentro, en los gigantes, y yo no lo sabía, hay una sección, allá, llamada los gigantes, que es bosque virgen, y yo no sabía eso, y yo dije, oh, si tan solo pudiera ver, la montaña huracán, yo sabría, en qué dirección ir, y yo pensé, bueno, con esa tormenta, soplando, es difícil saber, en estas montañas, bueno, ese viento, puede torcerse, y desviarse, y venir, en cualquier dirección, ahora, así que yo no podía, depender en el viento, y yo sabía eso, y me sentaba, en una roca, otra vez, yo decía, mira, tú no estás perdido, tú sabes en dónde estás, bueno, aquietate, tú sabes en dónde estás, pero toda la habilidad, que tenía, para cazar, y la de los bosques, la había perdido, déjenme decirles a ustedes, yo estaba realmente, y completamente perdido, pero yo mismo, procuré salirme de eso, porque yo no quería, ponerme desesperado, ustedes saben, porque yo sabía, que mi esposa, y mi bebé, morirían esa noche, en el bosque, si yo no llegaba a ellos, eso es todo, y yo estaba, millete retirado de ellos, y se estaba poniendo oscuro, y esa tormenta soplando, así que caminé, un poquito más adelante, y algo dijo, mira Billy, date cuenta, date cuenta, tú sabes que estás perdido, yo dije, no, yo no, yo no estoy perdido, yo estoy yendo exactamente bien, y me topaba con una colina, y pensaba, no, no estoy bien, me regresaba, por esta dirección, y yo pensaba, bueno, yo nunca vi esto antes, de dónde vino esto, yo mismo me sentía temblar, yo, el sudor corriéndome, yo dije, mira, no hay necesidad, que tú mismo te engañes, tú estás perdido, y solamente, hay una cosa que hacer, eso es admitir, que estás perdido, bueno, yo pensé, sí, estoy perdido, ahora que sí, si no fuera por mi esposa, y mi bebé, yo iría, a uno de estos peñascos, de aquí, y encontraría, un lugar, como lo había tenido, que hacer algunas veces, y me quedaría allí, hasta mañana, o hasta el día siguiente, o cuando la tormenta cesara, luego escalaría, hasta llegar, a un lugar alto, y miraría alrededor, para ver en dónde estoy, y saliera, pero uno, no pudiera hacerlo, en esos momentos, la niebla estaba moviéndose, bueno, empecé a caminar, yo dije, bueno, yo tengo que tomar, alguna dirección, yo no sé, en dónde está el este, el norte, el oeste, o el sur, no hay señales, la nieve estaba, contra los árboles, uno, no podía saber, los lados de la corteza, o nada, y el musgo, en los árboles, por otra parte, estaba liso, de todas maneras, y había musgo, en ambos lados, en lo liso, así que entonces, yo pensé, qué cosa, qué puedo hacer ahora, así que empecé a caminar, yo dije, mira, esto es lo que voy a hacer, me voy a ir, directamente, en esta dirección, yo sé que esta, es la dirección, en la que vine, tengo que irme, en línea recta, porque estoy, estoy caminando, en círculo, así que empecé, a caminar diciendo, sí señor, yo creo, yo creo que estoy, yo, yo me estoy yendo, exactamente bien, y yo, yo, y yo estaba diciendo, eso de mis labios, pero mi corazón, me estaba diciendo, no, así que continué, oyendo algo, susurrando, en mi oído, el señor, es nuestro amparo, y fortaleza, nuestra presente ayuda, en las tribulaciones, yo pensé, ahora estoy delirando, empecé a caminar, algo dijo, el señor, es nuestro amparo, y ayuda, nuestra presente ayuda, en las tribulaciones, yo solo continué caminando, se puso más fuerte, el señor, es nuestro amparo, y fortaleza, y nuestra presente ayuda, en las tribulaciones, continué caminando, y arrastrando mi rifle, y estaba tan cansado, para entonces, ustedes saben, el señor, es nuestro amparo, y fortaleza, ese era, Jehová, llama, hablándome, y yo, yo estaba caminando, yo pensé, oh Dios, estoy perdido, estoy perdido, señor, yo, yo no tengo compás, yo no tengo nada, pero yo dije, yo todavía te tengo a ti, señor, continué hablando, en voz alta, yo pensé, un momento ahora, vas a perder la mente, te vas a poner desesperado, tú estás pensando, de tu esposa, muriéndose, en esta noche, y ese bebé, yo dije, señor, dije, yo no soy digno de vivir, pero no permitas, que ellos mueran, y yo oí eso, otra vez diciendo, el señor, es nuestra fortaleza, y amparo, nuestra presente ayuda, en las tribulaciones, puse mi rifle, reclinado, en el árbol, me quité mi sombrero, lo puse en el suelo, me arrodillé, encima de mi sombrero, miré hacia arriba, y dije, Dios, estoy perdido, yo, 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 yo estoy perdido, padre, y tú eres mi compás, y yo, por causa mía, por ser un sabero todo, como era, y pensé que sabía todo al respecto, yo, yo no soy digno de vivir, debería estar perdido, debería quedarme aquí por días, y comer puercos, espines, para vivir, pero piensa, de mi pobre, y amada esposa, ella es inocente, y mi bebé morirá, en esta noche, allá en la, el único hijo, que tenemos, y si yo alguna vez, y preserva sus vidas, está muy cerca de la locura, en estos momentos, aquí casi, está oscuro, y yo estoy perdido, padre, totalmente perdido, no me ayudarás, ven, la cosa natural que se hace, si usted está enfermo, es como la cosa natural que yo hubiera hecho, la cosa natural que yo hubiera hecho, hubiera sido, de meterme a una cueva, y hacer una fogata, y esperar hasta la mañana, o hasta que la tormenta se terminara, la cosa natural que usted hace, cuando está enfermo, es ir al doctor, y ver lo que él puede hacer por usted, pero yo no podía meterme en una cueva, había una emergencia sucediendo, y usted no puede ir al doctor, porque él ya ha dicho, que usted va a morir, no hay nada que pueda hacerse por usted, hay una emergencia sucediendo, entonces, ¿qué es él? Jehová, jiré, Jehová, chama, el Señor proveerá un sacrificio, y Dios está en nuestra presencia, Él es el que está presente, y en la necesidad de ayuda, Él está aquí, el Señor es nuestro amparo, y fortaleza, nuestra presente ayuda, o pudiéramos voltearlo de esta manera, nuestra presente, siempre presente, para ayudarnos, en las tribulaciones, pudiéramos hacerlo como, el Señor es nuestro amparo, y fortaleza, siempre presente, para ayudarnos, en las tribulaciones, y allá estamos nosotros, aquí están ustedes, en esta noche, la misma cosa, algunos de ustedes, están muy enfermos, y los doctores, los han desahuciado, ahora, si el doctor, ustedes no pueden entrar, en la cueva, una emergencia está sucediendo, entonces, es Dios, el que les está hablando a ustedes, en esta noche, diciendo, yo soy tu fortaleza, y tu presente ayuda, ahora, en las tribulaciones, me arrodillé, y oré, me levanté, yo pensé, bueno, ahora, yo he orado, y yo te he pedido Dios, eso es todo, lo que yo puedo hacer, tú me prometiste, que si yo pedía, lo recibiría, tú lo prometiste, y es para una causa digna, no para mí, sino para alguien más, y yo, y yo, así como ustedes dicen, en esta noche, Señor, quizás, no he vivido tan cerca, como yo debería, pero si tú me sanas, en esta noche, yo viviré para ti, el resto de mis días, si yo no puedo hacer más, que repartir panfletos, si yo no puedo hacer más, que testificar, yo haré todo lo que pueda, si tú únicamente me sanas, Él es nuestro amparo, y fortaleza, y nuestra presente ayuda, cuando las tribulaciones, están sucediendo, así que me levanté, eso es todo lo que yo podía hacer, yo dije, bueno, Señor, voy a empezar, en esta dirección, creo que me fui, vine en esta dirección, esto es lo mejor, de mi entendimiento, de mi entendimiento, yo vine, en esta dirección, y yo me voy directamente, en esta dirección, creyendo, lo que la voz, está hablando, en mi oído, la cual, ya se fue, diciendo, el Señor, en nuestra fortaleza, y amparo, nuestra presente ayuda, en las tribulaciones, yo creo, que fuiste tú, Dios, y mirando, por estos pinos, mientras los vientos, se están destrozando, y silbando, en ellos por allí, yo creo, que más allá de eso, en alguna parte, hay un ángel de Dios, siguiéndome, a través de este bosque, y si había, él estaba conmigo, sin embargo, él mismo, nunca se manifestó, de eso hace años, como unos 15 años, y yo iba atravesando, por allí, caminando de esta manera, y yo sentí, a alguien hacer, en mi hombro, me volví, para mirar, quién era, y en ese momento, la niebla se aclaró, yo me iré, a través de esos arbustos, vi que yo iba, directamente a Canadá, en la dirección, que yo iba, por mi entendimiento, y ahí estaba, la montaña huracán, ahí arriba, estaba al otro lado de mí, ven, la estaba pasando, sin darme cuenta, yo mismo, me apunté directamente, de esta manera, levanté mis manos, y dije, oh, gran Dios, tú estás tan cerca, de mí, al grado, que pusiste tu mano, en mi hombro, tú eres mi fortaleza, y mi ayuda, nuestra presente ayuda, en las tribulaciones, dirigí, mi rostro, yo dije, se está poniendo oscuro, yo debo mantenerme, trayecto, yo no debo variar, no importa, lo que se ponga, en mi camino, si yo llego a fallar, eso, ahora, ese verano, yo le había ayudado, al guarda forestal, a instalar, una línea de teléfono, que llegaba, a la torre, desde el lugar, en donde se hizo, el cobertizo, y desde ahí, nosotros, cazábamos, yo pensé, si yo pudiera llegar, a esa línea de teléfono, yo puedo entonces, encontrar la manera, de cómo bajar, pero yo me estoy dirigiendo, hacia la montaña, huracán, yo no puedo desviarme aquí, porque hay muchas colinas, y cañadas, y en esta neblina, nunca lo encontraría, tengo que ir directo, a esa torre, así que empecé, a caminar, con mis manos levantadas, alabando a Dios, se hizo oscuro, yo no podía ver más, y los vientos soplando, y retorciéndose, y iba subiendo, por las colinas, y bajando, por lugares escabrosos, no importa, por cuál camino, el guíe, manténgase, hacia el calvario, continúen mirando, pueda que se ponga, escabroso, pueda que ustedes, pudieran resbalarse, y caerse, pero manténgase, yendo hacia el calvario, solo continúen caminando, y me levanté, y pensé, debe estar, como así de alta, ya estaba oscuro, yo levanté mis manos, de esta manera, yo sabía que la línea, estaba como así de alta, pensé, oh, si solo pudiera sentir, esa línea, si pudiera sentir, esa línea, en mi única esperanza, ahorita, yo no puedo, mis brazos, se cansaban tanto, que casi no podía caminar, yo levantaba este, y descansaba este otro, caminando por esos arbustos, y alrededor de esos árboles, y esa nieve, en mi cuello, y todo, estaba caminando, de esta manera, y yo dije, Dios, todo lo que en esta tierra, es querido para mí, está al fin de esa línea, si tan solo pudiera encontrar la línea, y yo estaba sosteniendo mi mano así, y había bajado esta, pero nunca di un paso adelante, anduve para atrás, para estar seguro, que yo no, oh, de esa manera, queremos ir al Calvario, no pierdan una pulgada, mantuve, mi mano elevada, caminando, de esta manera, yo dije, Dios, te aseguro, tú me ayudarás, a encontrarla, yo voy tan directo, como sé, cruzando, esta colina, esta es la dirección, que tú me señalaste, de esa manera, usted le dice a la palabra, en esta noche, tú dices, que tú eres, un sanador, yo tengo mis manos levantadas, yo vengo directo, esa es la única cosa, que yo sé hacer, depende de ti, que tú me lleves a la sanidad, eres únicamente tú, para guiarme al sacrificio, y allí, yo tenía mis manos levantadas, era tarde, yo iba caminando, estaba empezando, a ponerme un poco desalentado, en mi corazón, yo pensé, oh, la pasé ya, entré en unos cuantos lugares bajos, yo pensé, oh, espero que, no estoy bajando, por el otro lado de la montaña, mantuve mi mano levantada, así, caminando a través, de esos arbustos, sin ningún rayo de luz, en ninguna parte, y la tormenta destrozando, y soplando, y retorciéndose muy frío, helado como hielo, y todo, había nieve y lluvia, mezcladas, o neblina, yo iba caminando, de esta manera, y tocando con mi mano, y cuando menos pensé, agarré algo, lo sentí, era la línea, oh, qué sentir, yo tenía, yo sabía, cuando me agarré, de esa línea, yo pensé, bajaré, esta colina, caminando, muy despacio, y estoy caminando, muy despacio, yo nunca, quitaré mi mano, de esa línea, pues al fin, de esta línea, está, lo que yo estoy pidiendo, mi esposa, y mi bebé, están al fin, de esta línea de teléfono, yo no permitiré, que mi mano, se suelte de ella, la seguiré, todo el trayecto, hasta que yo, y lo hice, y llegué allí, a encontrarlos, con una pequeña fogata, y todo estaba bien, hermano, en esta noche, Jesucristo, es nuestra presente ayuda, en las tribulaciones, y si usted está enfermo, y los doctores, no pueden hacer más por usted, levante su mano, mire, hacia arriba Dios, hasta que usted toque, esa pequeña línea eléctrica, con corriente de vida, allá que dice, consumado es, no importa, cuantos incrédulos, y escépticos, e iglesias, y todo lo demás, que usted tiene que sobrepasar, agárrese de eso, porque, es el único, que lo guía, a su liberación, Dios los bendiga, mantengan sus manos levantadas, continúen caminando, en esta noche, sostengan sus manos, hasta que ustedes toquen la línea, sostengan sus manos de fe, levantadas, hasta que ustedes sientan, que algo los toque, y que dice, consumado es, luego sigan eso, sigan eso, consumado es, ustedes tienen su palabra, que dice, que él, los guiará a la victoria, ustedes por fe, pueden ser sanados, cualquiera que cree, pues es sanado, sostengan sus manos levantadas, hasta que sientan, la fe de Dios, vertiéndose en ustedes, luego sigan eso, el Señor, es nuestra fortaleza, y amparo, nuestra presente ayuda, en las tribulaciones, oremos, Padre, hay una emergencia, sucediendo en esta noche, en el pueblo, y tú eres el Señor, nuestra fortaleza, y nuestra presente ayuda, en las tribulaciones, oh Dios, que manos de fe, se levanten, en esta noche, espiritualmente hablando, no sólo los brazos naturales, físicos, de sólo unas cuantas pulgadas, de largo, sino Padre, que ese brazo, de fe, se levante, que vaya más allá, de este mundo, maldito por el pecado, esa línea de fe, que subirá, más allá, de la luna, y las estrellas, hasta que toque, su vestido, allá arriba, y que venga allí, una voz del cielo, diciendo, yo soy el Señor, que te sana, para confirmar, mi palabra, yo soy, Jehová, Shama, nuestra presente ayuda, en las tribulaciones, yo estoy aquí, para ayudarte, Dios, concede en esta noche, que no seamos, autosuficientes, no podemos, jactarnos, en nuestra caminata, y decir, oh, me mejoraré, con el tiempo, no Señor, tú eres nuestro amparo, nos dirigimos, hacia ti, eres tú, en quien confiamos, y eres tú, en quien creemos, ahora, vendrá Señor, tira, una pequeña línea de vida, aquí en esta noche, al hacer, una, u otra cosa, que sería tan diferente, para la gente, que quizás, nunca, ha estado antes, en la reunión, haz algo, como tú lo hiciste, en Emmaus, haz algo, un poquito diferente, de lo que es la reunión, ordinaria de sanidad, o el servicio ordinario, para que ellos puedan ver, que el Señor Jesús, quien resucitó de los muertos, está aquí con nosotros, en esta noche, para concedernos, los deseos de nuestros corazones, de acuerdo a sus riquezas, por las cuales murió, para comprar esto, lo pedimos, en su nombre, amén, yo me extendí, un poquito más, de lo que esperaba hablar, con ustedes, me pongo a hablar, y simplemente, no puedo parar, ahora, yo me extendí, un poquito más, de lo que esperaba hablar, con ustedes, me pongo a hablar, y simplemente, no puedo parar, ahora, creen ustedes, que él está aquí, seguro, que él está aquí, ahora, que pudiera ser él, en esta noche, aquí está su palabra, aquí está su pueblo, su presencia, yo la siento aquí, ahora, solamente, hay una cosa, que hacer, y la única cosa, que él puede hacer ahora, es hacer que ustedes, lo crean, es verdad eso, ahora, él ha hecho su parte, es el turno, de ustedes, para creer, ahora, vamos a llamar, la línea de oración, aquí, para orar, por algunas personas, no deberíamos, tener que hacerlo, pero es costumbre, que lo hagamos, en nuestros servicios, ahora, no hay nada, que yo, que yo pudiera hacer, respecto a sanar, no hay nada, que alguna persona, en la tierra, pudiera hacer, respecto a eso, ninguna cosa, un doctor, pudiera acoplar el hueso, él pudiera cortar, un crecimiento, él no lo puede, sanar, la única cosa, que él puede hacer, es cortar el crecimiento, quien va a hacer, la sanidad ahora, ven, él pudiera acoplar, su brazo, pero quien va a hacer, la sanidad, se requiere Dios, el salmo, 103, 3, dice, yo soy el señor, que sana, todas tus enfermedades, toda sanidad, viene de Dios, ninguna sanidad, viene de ningún, otro recurso, sino de Dios, ningún hombre, puede sanar, nunca lo hizo, nunca lo hará, la sanidad, viene solo de Dios, Dios es vida, ahora, yo quiero preguntarles algo, ustedes dicen, nunca vino de alguien, Jesús nunca sanó a alguien, esto es lo que él dijo, dijo, yo no puedo hacer nada, por mí mismo, dijo, no puede el hijo hacer nada, por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre, porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo, igualmente, Juan 5, 19, esa es su escritura, Jesús dijo, no puede el hijo hacer nada, no puede hacer nada, por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre, que hizo entonces Jesús, él estaba poseído con poder, para ver visiones, él podía ver, lo que estaba sucediendo, él le dijo a la mujer, en el pozo, en donde estaba su problema, él le dijo a Felipe, en donde él, o a Natanael, mejor dicho, en donde estaba él, antes que viniera a la reunión, él dijo, les dijo diferentes cosas, acerca del poder de la visión, la mujer tocó su vestido, y corrió a la audiencia, y parado allí, ustedes saben, y Jesús se volvió, y dijo, ¿quién me tocó? ¿qué dijo él allí? yo percibo, que me he debilitado, ¿es correcto eso? virtud, lo cual es fuerza, ha salido de mí, dijo, bueno, todos te están tocando, dijo, sí, pero me puse débil, diciéndolo, en la interpretación al inglés, me puse débil, algo ha sucedido, virtud, ha salido de mí, y él miró alrededor, quizás vio una visión, yo no sé, eso es lo que él dijo, que él vio, él miró alrededor, él vio una visión, por encima de la mujercita, cuando él, esos ojos, traspasaron a esa mujer, ella sabía que ella, por si yo no grababa, en la cinta, no solamente, durante la edad de los apóstoles, o durante la edad de San Francisco, o durante la edad de Wesley, yo estaré con vosotros, hasta el fin del mundo, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por, yo lo creo amigos, ahora, para los que no han estado, en una reunión, si nuestro Padre Celestial, de quien yo, he procurado hablar, en esta noche, de lo que él era, envuelto, en sus nombres redentivos, si él viniera, esta noche, en la forma de su hijo, el Señor Jesús, e hiciera, lo que él dijo, que él haría, viniera aquí, a la plataforma, y tomara posesión, de gente humilde, no sólo de mí, sino de aquellos allá, en la audiencia, esa gente humilde, que se determinará, y dirá, sí mi Señor, yo creo, con todo mi corazón, entonces, si el mismo Espíritu Santo, que estaba, sobre el Señor Jesús, cuando él nos dijo, que seríamos bautizados, con el mismo bautismo, con el que él fue, el mismo Espíritu Santo, vendrá, sobre sus pobres, e indignos siervos, y me hará voltear, yo no sabiendo nada, al respecto, y dirá, a la audiencia, usted que tiene tal, y tal cosa, y usted que tiene tal, y tal cosa, usted estará, usted es, usted, usted hizo esto, y usted hizo eso, y si usted, 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 enmendará esto, si usted haría eso, y demás, o si la gente, que viene a la plataforma, se les diría, lo aceptarían ustedes, y dirían, yo creo que sería, el Señor Jesucristo, resucitado de los muertos, lo harían ustedes, si lo harían, levanten su mano, y digan, yo creeré, que es el Señor Jesucristo, gracias, gracias, que el Señor los bendiga ahora, Billy, que tarjeta repartiste, la ve, veamos, llamamos, cuando tuvimos, las líneas de oración, hace dos noches, yo creo que llamamos, de las primeras de ellas, entonces, no es así, muy bien, tomemos, que de las últimas, entonces, empecemos, con la tarjeta de oración, digamos, cuantas llamamos, por lo general, como 20, de 15 a 20, bueno, llamemos, a 15 de ellas, entonces, digamos, 85, 90 a 95, llamemos, del 85, veamos, si está, quien tenga, B85, levantaría su mano, B85, levantes su, quien tiene, 86, muy bien, 87, muy bien 88, B88, voy a...